Terminemos todos juntos empapados de información. El final feliz. Hermana, ¿tú te consideras callada, tímida, inocente? ¿Tienes la mirada? Más o menos, ¿por qué? Ah, mira, ve esto. Andoni, ¿tú quieres en las tardes en tu casa? ¿Hago la tarea o saco pase al ganso? ¡Ay, Andoni! ¡Qué asco! Tienes que saber. ¿Tienes un ganso? No te digo que para pendeja no es tuyo. ¿Cómo? Pero entonces ya no entendí. O sea, ¿sí tiene un ganso o no? Pues callada, tímida, inocente. ¿Tienes la mirada? ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.